Antes que nada, me da gusto saludar a la señora Rosario Ibarra de Piedra. Siempre he sido su admiradora desde que conocí su historia. Señora, jamás imaginé que yo viviera la misma historia. Jamás lo imaginé. Pero así la puedo decir a todo mi equipo. Yo jamás imaginé que la sangre joven volviera a correr y volviera a correr víctima de un gobierno que por décadas nos ha gobernado. Un gobierno autoritario, impositivo, porque jamás ha conocido México la democracia. Solamente ha conocido imposiciones. Pero jamás me imaginé que la sangre joven corriera y una de ellas, la desaparecida y secuestrada, nunca para su batería. Ella como licenciada en Derecho, Ministerio Público, con tres compañeros más, Elber Espinoza, Gustavo Lampo y Vicente Macías Plata. Todos integraban el grupo especializado en antisecuestro. Mi hija acudió a un llamado presidencial convocado por la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora, yo pido al señor presidente de la República, que así como mi hija acudió a su llamado, él acuda al mío. Él tiene el poder, tiene todas las armas en sus manos para que busquen mi hija y a sus compañeros. Y me los devuelva, que el 10 de mayo para mí sea inmemorable, porque esta petición la estoy haciendo públicamente. Sepan todos, todos, que nuestros hijos, nuestros jóvenes, se los están llevando. La delincuencia organizada, el narcotráfico, y que no nació, que no nació, y que no nació. Y todos los que estén involucrados y solapados por el gobierno, que por décadas ha gobernado en nuestra patria, con una indiferencia que ahora están pagando a nuestros hijos, porque ellos han sido testigos. Y no puedo afirmar que he negociado, no puedo afirmar porque no tengo pruebas, pero beneficiado a los gobiernos que por décadas han gobernado en nuestro país. Pero lo que no perdono es que nuestros hijos, nuestros jóvenes, estén pagando las consecuencias de un gobierno impositivo, autoritario. Pido justicia para que mi hija con sus tres compañeros aparezcan, apoyo imputido de parte de las autoridades federales y estatales del Estado de Durango, que aún, hasta el día de hoy, solamente ha recibido indiferencias, puesto que no encuentro a mi hija con sus compañeros, sabiendo que ellos fueron llamados por el gobernador del Estado de Durango. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno federal pidió que en cada procuraduría de cada Estado de México, de nuestra patria, hubiera un grupo de antisecuestro para proteger a cada uno de los ciudadanos de México. Y la respuesta la tengo aquí. Fueron secuestrados en ese Estado, y ahora solo tengo la indiferencia de autoridades federales y estatales. Nada me dice como si nada hubiera pasado. Estamos viviendo lo mismo de décadas anteriores. México despierta. México, fíjate en lo que estás haciendo para que el día de mañana no paguen tus hijos como yo estoy pagando. Porque vi cómo pasaban los años y más años viendo un gobierno autoritario, solapador, beneficiado solamente a él.